...compañando, apoyando a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, apoyando el reclamo de justicia, de juicio y castigo a los policías que dispararon plomo contra trabajadores de prensa. Nos parece muy grave, dos compañeros que estaban reportando, que estaban sacando fotos sobre la Avenida Corrientes, aquel día de esa represión tan terrible contra los compañeros de la Sala Alverde y compañeros que fueron agredidos con plomo. Nos parece que es muy grave y, bueno, nos parece que como gremio tenemos que hacernos presentes, solidarizarnos. Hoy es un día en el cual también hemos estado expresando la solidaridad con los compañeros en México, que, bueno, ahí en la situación en México es muy grave, con asesinatos de periodistas. Y nos parece que como gremio tenemos que estar presentes luchando por los derechos humanos, en contra del terrorismo de Estado, en contra de la violencia policial y, bueno, dando la disputa dentro de las empresas en donde trabajamos para que se difundan estas noticias, para que se hable de la represión y, sobre todo, de la violencia cuando viene de parte del Estado, que es doblemente grave. Es una situación donde aumentan los despidos, aumenta la precarización, los empresarios están envalentonados, cuentan con un gobierno que apoya todo intento de destruir la organización de los trabajadores de prensa. Y, bueno, en ese sentido es una situación difícil, porque nosotros, aparte de dar esa pelea, tenemos que dar una pelea que es la pelea por los contenidos. Es decir, para que la comunicación cumpla con su rol social, poner al periodismo, poner a los medios a la comunicación del lado de los trabajadores y del pueblo. Nos parece que ese es nuestro compromiso como sindicato y esa es la pelea que damos en cada redacción, para que la comunicación esté al servicio de las personas de a pie, de los trabajadores y no solamente de los grandes empresarios, como sucede actualmente. Y, bueno, vemos que es muy importante poder cubrir las movilizaciones, estar presentes tanto en los medios empresariales como en los medios comunitarios, porque esa es la forma que tenemos para evitar que las represiones se tornen en cacerías salvajes. Es la forma que tenemos para evitar que haya más muertos y también para evitar que haya impunidad en el caso que tengamos que lamentar compañeros heridos o muertos. Entonces es muy importante poder estar presentes. Si no nos parece que sea casualidad que una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, haya sido un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, uno de cuyos puntos habla de un corralito, una zona determinada para que los trabajadores de prensa ejerzamos nuestra labor. Es decir, quieren que nos quedemos todos en un lugar para poder así actuar de forma impune. En ese sentido, me parece que es muy importante defender nuestra labor, defender el oficio periodístico y la necesidad de que no haya ninguna restricción a la prensa. Recordemos que cuando fue la represión en Chubut, en el departamento de Cuyamena, la comunidad mapuche en resistencia, no dejaron entrar a ningún medio. Y lo primero que hicieron fue sacarle los teléfonos celulares a los compañeros que fueron detenidos. O sea que las fuerzas de seguridad saben de la importancia de las imágenes y por eso quieren evitar. Por un lado, que nosotros filmemos. Y por otro lado, nos quieren filmar todo el tiempo, como sucedió hoy en la cancillería, donde el primer medio que llegó fue la Policía Federal y el último en irse, con modernos aparatos de tecnología, registrando todo lo que sucedía.